Hola, buenas tardes, bienvenidos al canal un día más Hoy os traigo una receta muy sencillita Son un gambón hecho al horno Que va genial ahora para esta fiesta Y solo le vamos a poner ajo picado Perejil, vino y limón y sal Estos son los condimentos que le vamos a poner Y unos minutos al horno Con 7 minutos de horno tenemos un gambón Que nos va a quedar espectacular A ver, las ponemos Aquí Ahora Les vamos a poner El vino Un poco de vino Un poco de aceite de oliva Le vamos a añadir el perejil Y el ajo Vamos a ponerle sal Le vamos a poner aquí también el limón Le vamos a poner medio limón Y ahora le ponemos el ajo y el perejil Hemos precalentado el horno a 220 grados Esto le queda una salsita Con el aceite, el vino y lo que le hemos echado Nos queda súper rico Bueno, mirad que pinta tiene nuestro gambón al horno ¿Ves? Con un poquito de salsita que le hemos echado por arriba Es un plato que para esta fiesta de navidad va espectacular Y en solo 7 minutos Espero que os guste, que lo hagáis Si no estáis suscritos al canal que os suscribáis Nada, que le deis a la campanita para activar las notificaciones Que compartáis los platos Con familiares y amigos Espero que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos Porque yo os espero en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!